Amigos de Softrupero y seguimos desde la Ciudad de México en la Convención PMB y en esta ocasión me encuentro con... ¡Al tiro! De Armando Ramos. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo han sido su experiencia hasta ahora en este evento? Bien chido, de verdad que estamos contentos, emocionados. Siempre es un placer saludar a tantos colegas, tantos amigos, el poder haber presentado nuestro show para nosotros estuvo bien, bien chido, entonces, no nada, contentos. ¿Y tú qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, aquí disfrutando. No quiero hablar, no quiero hablar. Oigan, ¿cómo se preparan antes de subir al escenario? Nos preparamos, nos relajamos, nos echamos ánimo, una palmarita en la espalda y a lo que venimos a hacer. Exacto, lo que sabemos hacer. Cuéntanos un poquito acerca de qué están haciendo, dónde se van a presentar, qué más, qué están promocionando. Vamos, justamente hace un par de días, sacamos un disco en vivo que ya está en todas las plataformas digitales. Se llama Al tiro hoy en vivo, viene, es un EP de seis rolas que vienen corridos, vienen canciones de amor, unos cobertivos también para los saborduríos y enamorados y de verdad que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y pues nada, contentos, vamos a pasar las fiestas patrias ahora por acá, por el estado de Chiapas, con toda la gente de allá. ¿Y no nos van a pasar a ver? Pues depende, depende. Si van a tener un cevichito o algo por el estilo, sí. Si no, no. ¿En qué parte de Chiapas? Vamos a estar creo en la Trinitaria, en la Trinitaria de Chiapas, estamos como a dos horas de Tuxla, si no me equivoco. Muy lejos. Ah, cerquita. En el parque central de Tuxla Gutiérrez. Y pues nada, bien contentos con lo que está pasando con el proyecto, qué placer saludarlos y gracias de verdad por todo el apoyo como siempre. Ya saben que aquí estamos siempre apoyándolos. ¿Algo que quieran agregar al público que los está viendo? Nada, que muchas gracias por el apoyo, que sigan escuchando la música de Al Tiro y la música nueva que viene va a estar todavía mejor. ¿Y por qué no nos adelantan? ¿Por qué no se nos antona? ¿Ola exclusiva? ¡Ay, no! Exactamente, exactamente. Ay, tarde. No, fíjate que ahora ya llegó tarde este muchacho. Tarde. Regáñalo, regáñalo. No, pero neta, gracias, gracias por el espacio. Y vayan a escuchar toda la música de Al Tiro que está disponible en las plataformas digitales, unos videos preciosos que tenemos en nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan de todo lo que estamos haciendo. Sus redes sociales, ¿compartan sus redes sociales? Al Tiro Oficial, estamos en todas las redes sociales como Al Tiro Oficial, así que búsquenlo, igual si le ponen a Armando Ramos en YouTube y también nos vamos a salir. Ahí va a salir. En OnlyFans también, Al Tiro Oficial, todo. Amigos de Subtrooper, esta fue la pequeña entrevista con Al Tiro de Armando Ramos. Gracias. Soy Angélica Bautista y recuerda, si no está en Subtrooper, seguro no ha sucedido. ¡Adiós! ¡Adiós!